Te lo escuchaste, la paso, yo la doy sin ti Y yo te amo, no te sé yo Yo soy primero, tercero, partidio Y la paso bailando, cantando, cantando Sin ti, sigo aquí y ando, ¿qué pasó? Y no llego el cielo, no, me moro Y mi corazón bailando, cantando Mi vida y guardando Sin ti, no puedo, cubre tus huesos Río de ti Y de eso que yo Se le joda así Música Estoy olvidando que el paso de noche Sente que no podemos morir Me ha pasado un rilasco No me vivo y no he andado sin ti Si muero, muero, tu me gusta Yo soy un río de ti Y como es que estoy tan infeliz Que sueldo tus manos, que no da mi espacio Que me encontrará más bien más para mí Y yo paso bailando, cantando, bailando, andando Sin ti, yo sigo mirando Que me haré los ritmos del centro, no podemos morir Y yo paso bailando, cantando, bailando, andando Sin ti, yo sigo mirando Y yo sigo mirando Y yo sigo mirando Y yo paso bailando, cantando, bailando, andando Sin ti, yo sigo mirando Y yo sigo mirando Que yo sigo mirando Y yo sigo mirando Y yo sigo mirando Y yo sigo mirando Tan thank you Gracias.